¡Gracias! 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 ¡Oh, je! ¡Rom, rom! ¡Oi, hoi! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! Cinco patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo cuatro patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo tres patitos volvieron Uno, dos, tres Tres patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo dos patitos volvieron Uno, dos, dos patitos salieron un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo un patito fue dio uno Un patito salió un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y ningún patito volvió La triste mamá pato salió un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y los cinco patitos movieron Cinco patitos salieron un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y los cinco patitos volvieron Ahá Yes Ahá, ya Se enferma la maniaca de palina Y por eso yo al doctor lo llaman Hello El mítico me rapidito llega Hello Y llama la puerta suavemente Tac, tac, tac A mí te coño la maniaca examinó No, no Y dice que se vaya a la comida y dice que mañana volverá se enferma la muñeca de palina y por eso yo toco la llama el médico mi rapidito llega y llama la puerta suavemente toc, toc, toc el médico la muñeca examinó y dice que se vaya a la camita le scribe pastillas a la receta y dice que mañana volverá me lloyen le lloyen no le lloyen ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Perecemos todos! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Perecemos todos! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Perecemos todos! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Pereciamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz!